Danis ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes juguito para tele? Ya loco, hoy me trajeron de muestra a uno, se llama Dodi Dodi Mira, esto es más letal Más vale que te pique una mamba negra australiana te da más tiempo de llegar al hospital y salvarte que excederte en más de dos sobres con este, acá dice expresamente no excederse de dos sobres Ah, mira, si, si, si ¿Por qué te cae malo? Mira, vos poniendo de vítico estás llevando el tele de así estás llevando con el tele de bueno, tomaste el tercer sobre de este vos sabés que te sale otro brazo acá, sí, otro brazo acá y otro brazo acá, agarra el termo, todo el otro brazo, boludo agarra bizcochita, te pone en la boca el otro brazo porque te convertí en en un alienígena te convertí en una mutación radioactivo te juro, ni nueve bombas tónicas que destruyó Hiroshima no es tan letal que esto, boludo encima yo tengo que poner en lugares para productos peligrosos con la lavandina, con la creolina con la creolina con eso tengo que poner a exhibir esto no puedo poner con los alimentos y no, 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 no vas a llevar y si, dame, dame dos así que lleva eso, pelotudo así que la creciera la creación pero la creación la creación es muy divertida solo las